Tu error fue. Mora Godoy y Flavio Mendoza confesaron el motivo de su histórica pelea. Mora Godoy y Flavio. Pero parece que el 2018 será el año para terminar con las diferencias. Los protagonistas de la nota son, Mora Godoy y Flavio Mendoza, ellos se pelearon y nunca más se volvieron a hablar, hasta ahora. Mora Godoy y Flavio. Más tarde, se sumó a Mendoza y agregó, fue cuando yo hice extravaganza tango y, no sé si fue cierto o no, pero nos terminamos peleando porque algunos bailarines que habían venido al casting decían que si trabajaban conmigo, Mora no los llevaba a una gira. Mora Godoy y Flavio. Ahí empezó el ida y vuelta. Mora Godoy y Flavio. Si trabajaban con él, no podían venir a la gira porque se cruzaban los tiempos. Me parece que tu error fue no haberlo hablado conmigo porque hasta tuviese recomendado bailarines, finalizó Godoy y mencionó cuál fue el verdadero motivo del enfrentamiento entre ambos. De esta manera, los protagonistas aprovecharon la ocasión para limar diferencias y dejar en el pasado los enfrentamientos que mantuvieron y comenzar de nuevo. Ellos son destacadas figuras del escenario, cada uno brilla a la hora de demostrarse talento en el escenario y parece que justamente dos estrellas no pueden estar en la misma pista. Ambos participaron en el programa de Marcelo Tinelli y protagonizaron un fuerte cruce que culminó con el distanciamiento del coreógrafo y la bailarina, pero parece que el 2018 será el año para terminar con las diferencias. Los protagonistas de la notas son, Mora Godoy y Flavio Mendoza, ellos se pelearon y nunca más se volvieron a hablar, hasta ahora. El escenario del encuentro fue el programa del 13, los especialistas del show, el ciclo tiene como panelista a Flavio y una de las invitadas al programa era Mora, situación por la que tuvieron que enfrentarse y hablar al respecto. Tuvimos un cruce hace un tiempo y es la primera vez que nos vemos desde aquella vez, reconoció la invitada. Más tarde, se sumó a Mendoza y agregó, fue cuando yo hice extravaganza tango y, no sé si fue cierto o no, pero nos terminamos peleando porque algunos bailarines que habían venido al casting decían que si trabajaban conmigo, Mora no los llevaba a una gira. Ahí empezó el ida y vuelta. Yo me enojé con Mora, ella conmigo y nos dijimos de todo, expresó el panelista. Al escuchar las palabras del ex participante del bailando, ella no se quedó atrás y dijo, fue así. Si trabajaban con él, no podían venir a la gira porque se cruzaban los tiempos. Me parece que tu error fue no haberlo hablado conmigo porque hasta tuviese recomendado bailarines, finalizó Godoy y mencionó cuál fue el verdadero motivo del enfrentamiento entre ambos. De esta manera, los protagonistas aprovecharon la ocasión para limar diferencias y dejar en el pasado los enfrentamientos que mantuvieron y comenzar de nuevo. Ellos son destacadas figuras del escenario, cada uno brilla a la hora de demostrar su talento en el escenario y parece que justamente dos estrellas no pueden estar en la misma pista. Ambos participaron en el programa de Marcelo Tinelli y protagonizaron un fuerte cruce que culminó con el distanciamiento del coreógrafo y la bailarina, pero parece que el 2018 será el año para terminar con las diferencias. Los protagonistas de la nota son, Mora Godoy y Flavio Mendoza, ellos se pelearon y nunca más se volvieron a hablar, hasta ahora. El escenario del encuentro fue el programa del 13, los especialistas del show, el ciclo tiene como panelista a Flavio y una de las invitadas al programa era Mora, situación por la que tuvieron que enfrentarse y hablar al respecto. Tuvimos un cruce hace un tiempo y es la primera vez que nos vemos desde aquella vez, reconoció la invitada. Más tarde, se sumó a Mendoza y agregó, fue cuando yo hice extravaganza tango y, no sé si fue cierto o no, pero nos terminamos peleando porque algunos bailarines que habían venido al casting decían que si trabajaban conmigo, Mora no los llevaba a una gira. Ahí empezó el ida y vuelta. Yo me enojé con Mora, ella conmigo y nos dijimos de todo, expresó el panelista. Al escuchar las palabras del ex participante del bailando, ella no se quedó atrás y dijo, fue así. Si trabajaban con él, no podían venir a la gira porque se cruzaban los tiempos. Me parece que tu error fue no haberlo hablado conmigo porque hasta tuviese recomendado bailarines, finalizó Godoy y mencionó cuál fue el verdadero motivo del enfrentamiento entre ambos. De esta manera, los protagonistas aprovecharon la ocasión para limar diferencias y dejar en el pasado los enfrentamientos que mantuvieron y comenzar de nuevo. Ellos son destacadas figuras del escenario, cada uno brilla a la hora de demostrar su talento en el escenario y parece que justamente dos estrellas no pueden estar en la misma pista. Ambos participaron en el programa de Marcelo Tinelli y protagonizaron un fuerte cruce que culminó con el distanciamiento del coreógrafo y la bailarina, pero parece que el 2018 será el año para terminar con las diferencias. Los protagonistas de la notas son, Mora Godoy y Flavio Mendoza, ellos se pelearon y nunca más se volvieron a hablar, hasta ahora. El escenario del encuentro fue el programa del 13, los especialistas del show, el ciclo tiene como panelista a Flavio y una de las invitadas al programa era Mora, situación por la que tuvieron que enfrentarse y hablar al respecto. Mora Godoy y Flavio Mendoza Mora no los llevaba a una gira Ahí empezó el ida y vuelta Yo me enojé con Mora, ella conmigo y nos dijimos de todo, expresó el panelista Al escuchar las palabras del ex participante del bailando, ella no se quedó atrás y dijo, fue así Si trabajaban con él, no podían venir a la gira porque se cruzaban los tiempos Me parece que tu error fue no haberlo hablado conmigo porque hasta tuviese recomendado bailarines, finalizó Godoy y mencionó cuál fue el verdadero motivo del enfrentamiento entre ambos De esta manera, los protagonistas aprovecharon la ocasión para limar diferencias y dejar en el pasado los enfrentamientos que mantuvieron y comenzar de nuevo Mora Godoy y Flavio Mendoza